Fiscalía, violencia es por lucha entre dos carteles, este municipio tiene 49% de asesinatos en el estado, y Mail Protected, seis personas fueron asesinadas y una más quedó gravemente herida la madrugada de ayer en un palenque clandestino, en la colonia galeana de Ciudad Juárez, informó la Fiscalía General de Chihuahua. De acuerdo con Alejandro Rubalcaba, vocero de la Fiscalía Estatal, en las primeras horas del lunes una personal llegó al domicilio que funcionaba como palenque, sacó a siete hombres y abrió fuego contra ellos. En el lugar fallecieron cinco, uno más en el hospital y otro quedó grave con muerte cerebral. La dependencia reconoció que Ciudad Juárez vive una ola de violencia por la lucha entre los cárteles de Juárez y Sinaloa para dominar la plaza, pero descartó que este hecho esté ligado con la muerte de Juan Arturo Padilla, el genio, ocurrido el primero de agosto al interior del Centro de Readaptación Social Número 1. En esa ocasión se desató una ola de violencia que dejó al menos 30 asesinatos en un fin de semana. De acuerdo con el vocero de la Fiscalía, con este caso se eleva a 82 la cifra de homicidios registrados en el municipio solo en agosto. Por la noche, la Fiscalía del Estado informó que logró identificar a uno de los seis hombres ejecutados en el palenque clandestino. Se trata de Ricardo Cruz Cristóbal, de 26 años y es la persona que murió en el Hospital 35 del IMSS. Sin embargo, no se ha logrado establecer la identidad de las otras cinco víctimas, quienes presentaban múltiples impactos de bala. No solo ha sido una masacre. El multihomicidio perpetrado la madrugada de ayer se suma a otros casos ocurridos en Chihuahua tan solo en el último año. El más reciente caso se dio el pasado 3 de agosto, cuando ocho hombres y tres mujeres fueron torturados y asesinados al interior de una vivienda de la colonia Pradera Oasis en un presunto ajuste de cuentas entre grupos rivales. Por este hecho fueron detenidas ocho personas y presuntamente la masacre fue una venganza por la muerte del hijo de un líder criminal en medio de un triángulo amoroso, organizado por uno de los detenidos identificado como René Hernández, quien es un líder de recién ingreso a los aztecas. El 23 de junio de este año, un comando armado irrumpió en una cochera de la colonia Torres del PRI y disparó contra siete hombres que se encontraban viendo el partido de la selección mexicana contra Corea del Sur, de los cuales seis murieron y además uno fue herido de gravedad. En los primeros días de febrero, en Ciudad Cuauhtémoc, seis personas perdieron la vida y diez más resultaron lesionadas luego de que un grupo de pistoleros irrumpiera en un palenque durante la madrugada y disparara en contra de los asistentes, donde entre los fallecidos estuvo un menor de 15 años y dos niños más resultaron lesionados. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2018 apunta a ser un año más violento que el pasado para Ciudad Juárez. En el primer semestre del año van 862 homicidios dolosos en el estado, de los que 426 se han cometido en este municipio, es decir, 49,4%. Fuente, El Universal